Buenos días, mi nombre es Luciana Paula Martínez Cardona, de la carrera del quinto turismo de tutorialía del Colegio Liceo Pro Universitario de Informática. Hoy aprenderemos a hacer una naranjada, en lo cual vamos a necesitar un vaso, una porcelana, jugo de naranja natural, una soda de naranja, y para decorar la porcelana utilizaremos cerezas y algunas botonetas. Lo que vamos a hacer es echarle el jugo de naranja, la mitad del jugo de naranja, un poco de la soda, lo vamos a colocar en la porcelana y con algunas cerecitas que podemos encontrar en su tienda, le abrimos, las cortamos con un cuchillo y las podemos colocar en la orilla del vaso. Y va a quedar así. Con las botonetas lo que vamos a hacer es colocarlas alrededor de la porcelana. y le vamos a ir colocando y le vamos a colocar algunas bananas. y le vamos a colocar en su tienda. Y si ustedes desean, le pueden agregar unos cubitos de hielo, una patilla y ya lo pueden disfrutar. Espero que les guste. Gracias.